Oh, pobre ánima sola, tú, solitaria alma, deprimida y desechada, la más desahuciada de todas, tú mejor que nadie sabe por lo que estoy pasando, en este momento planto mi fe en ti, ayúdame a no estar como tú. Obliga a, en esta parte de la oración va el nombre de la persona a la cual va dirigido el rezo, a venir arrodillado ante mí, entra en su mente y no permitas que salga de ella, para que no tenga paz, ni comiendo, ni durmiendo, ni bebiendo, que se sienta vacío lejos de mí. Ánima sola, en ti confío, como mi protectora te invoco, amarra a, en esta parte de la oración va el nombre de la persona a la cual va dirigido el rezo, tranquilízalo, amánsalo, hazle destacar mis encantos, muéstrale que sin mí no podrá vivir en paz. En esta parte de la oración va el nombre de la persona a la cual va dirigido el rezo. Yo te conjuro, tú no podrás tener placer en este mundo, si no es con la mujer que estás tratando, esa mujer protegida por Jesucristo. Ánima sola, las dos desamparadas estamos, entre las dos nos acompañamos. Escucha mis plegarias, tú más que nadie ha de comprender que mi única salida se haya en ti, no puedes desampararme en este momento. Si se acerca a mí hecho una fiera, se amansará y tranquilizará, si osa traicionarme, que el alma destruya sus fuerzas y ate sus manos. Así será, así lo proclamo. Amén.